Hoy presentamos la diarrea de Raider Mierda que me cago en el baño Joder que diarrea tengo esos churros No me cayeron nada bien le preguntare a CJ que puedo hacer Waaaaaa Pero que carajo quien interrumpe mi paja de la tarde Pero si es el drogata de Raider Que es lo que quieres mierda Que no no tengo pastillas para la diarrea Pero sabes si algo que te puede ayudar Escucha con atencion marica Prepara un te de pija con canela Y le pones 3 clavos de olor Te bebes esa mierda y esperas como 3 horas Y listo se te quitará esa mierda Si que tal vengo por un pedazo de pija Acaso estas pendejo esto es una carniceria imbecil Si quieres comprar un pedazo de pija ve a las puticarnes Ahí te venden esas mierdas y hasta organos putrefactos Hola amigo bienvenido a las puticarnes en que te puedo ayudar Bueno señor tenemos a elegir Ahí pija corta, pija larga, pija chica O le puedo ofrecer sabores Tenemos pija de caballo con sabor vasca cremosa La super pija de puerco con sabor a jamón enlechado Ya se espere le puedo dar nuestra pija rellena de excremento de vaca Recuerde aquí solo vendemo por porciones de un kilo Bueno esta bien me llevaré un kilo de pija de caballo Muy bien ahora si empezaré a preparar esa mierda Bueno pues tendré que poner a hervir la pija con agua Luego le pondré los clavos de olor También le pondré un limón Coño esto duele mierda Vale pues hasta el fondo Glug 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 Tres horas después Si hola quien chingados habla ahora Arraider eres tu como te fue con lo que te dije que hicieras Ah muy bien veo que no eres tan pendejo Vale pues ya esta hora déjame en paz Muy bien gente de youtube así es como Se quita la diarrea con te de pija Ah pero se me olvidaba el efecto que produce Es tan potente que no podrás cagar en 6 meses Ups pobre de Raider